Sensaciones encontradas, por ahí el sabor amargo de haber empatado el partido y por ahí irse conformes porque el equipo esboció una recuperación con respecto al último juego, ¿no? Sí, ha sido una sensación en vivo. Muchísima bronca, me va a costar dormir a todos me parece hoy, porque si analizas mi partido fríamente, es un momento clave del partido y veo un resumen claramente favorable a talleres. Era, como decía vos, la sensación de haber dejado una imagen muy buena, muy buena porque, como decía recién, el equipo defendió bien, atacó bien, generó situaciones, corrió, metió, fue intenso todo el partido. Incluso yo en el segundo tiempo pensaba, para mí adentro, qué bien que estamos, porque no llegaban, lo único que hacían era tirarse dentro del tres cuartos, a lo que estábamos respondiendo muy bien. Y en uno de esos centros, la fortuna, un gol en contra, son cosas que te pasan y eres fútbol, ¿no? No hay que analizar mucho más. Mereciste ganar, no ganaste y cuántas veces pasé eso, lo vemos todos los miles de semana, así que ya está, a cambiar el chip y a pensar dónde encontrarlo. La parte donde hay un poquito de tranquilidad, Diego, es que hasta ahora nadie ganó los dos partidos que va a dar torneo, porque eso es un dato alentador, pensando en el futuro, que están en dos puntos, que ya todavía 33 en juego, ¿eso por ahí nos sirve para no bajarse de todo, no descargarse y pensar en el positivo partido? Sí, sí, eso lo sabemos, y por más que alguno haya ganado, si hubiera ganado un nuevo partido, esto va a ser parejo, no va a ser parejo y es largo, no es que se termina en dos fines de semana, es muy largo y hay que estar preparado para todo, todavía los resultados no son definitivos, pero sí tenemos que empezar a ganar, nos urge empezar a ganar, porque tenemos que volver a procurar a eso, ser un equipo ganador, hoy jugamos como un equipo ganador y merecimos ganar, no sé Dios, me parece que jugando como jugamos hoy vamos a tener mucho más triunfo que otra cosa, así que bueno, de todas formas siempre hay cosas para corregir, y bueno, ahora hay un parate, pero seguramente va a servir para trabajar, trabajar mucho y prepararnos, pero hay que tener confianza y obtuvimos. Vivo, teniendo en cuenta que Tarderas necesita una victoria urgente, ¿cómo le siente el parate del próximo fin de semana? ¿Sirve o ustedes preferían el jugador? Sirve para trabajar, a ver, no va a ser un parate de descanso, va a ser un parate de trabajo, y me parece que de esto vamos a volver a ganar trabajando, preparamos este partido como se trabajó en la semana, con mucha convicción, con mucho optimismo, con muy buena energía porque es lo que se vive, y hoy bueno, no sé Dios por esa cosa del fútbol, pero seguramente jugando como jugamos hoy vamos a ganar mucho más que lo que vamos a empatar o vamos a perder, así que nada, a trabajar en la semana y bueno, a esperar con paciencia el partido de su chaco. ¿Y en qué hay que hacer especial hincapié en la puntería? Y sí, sí, a ver, siempre hacemos un gol por lo menos, hoy lo hicimos y en el segundo tiempo ya nos teníamos que haber ido 2 a 0. En el segundo tiempo también tuvimos la más clara y ellos tiraron centro de 3 cuartos, no otra cosa, me parece que por ahí uno de los errores que veníamos teniendo es que quedábamos mal parados, desequilibrados, y hoy el equipo estuvo muy equilibrado, muy compacto, se defendió muy bien y bueno, hay que agarrar las cosas positivas y bueno, practicaremos más patear a largo para ser más certeros, pero bueno, lo normal hubiera sido que hubiéramos hecho 2 o 3 golpes.